Una invitación que tuve la semana pasada a la Santa Sede para promocionar turísticamente al departamento de Itapúa tuve justamente el privilegio al otro día de estar en la Embajada de Roma en donde compartí con el sector privado empresarios de lo que ellos llaman pequeñas y medianas empresas pero esas pequeñas y medianas empresas, Sonia, invierten anualmente un promedio de 10 a 50 millones de dólares mínimo 10, máximo 50 millones de promedio de dólares al año entonces para ellos es muy interesante participar al menos eventualmente en algunas charlas o rondas ya sea presencial o virtual, estamos trabajando desde la Comisión de la Expo para un posible convenio marco porque ellos también tienen sus expos en Nápoles en donde se puede justamente enlazar y vamos a decir fusionar lo que sería la exposición, al menos ellos viniendo a visitar a la Expo Itapúa teniendo en cuenta simples detalles como conocido Italia por justamente su pasta, su buena pasta y su buena salsa de tomate entonces en ese sentido le desafié a que vengan a probar la producción de lo que es justamente la harina que se produce de trigo acá al menos y la producción de tomate que se tiene también en lo que es justamente la industrialización de lo que sería el extracto de tomate, que tenemos empresas a nivel local que desarrollan eso así que si bien es un desafío muy interesante, también la posibilidad de que inviertan en la zona ¿por qué no? Claro, esta invitación fue de la Embajada de la República del Paraguay entre la Santa Sede y Ópera Romana Así mismo, en esa primera invitación del jueves al mediodía, lo que fue el lanzamiento de la promoción turística del Paraguay fue en la Santa Sede, en el Vaticano, pero con la participación de diferentes representantes diplomáticos de diferentes países en donde justamente se pudo hacer una presentación oficial de lo que es el turismo a nivel país y se invitaron a seis gobernadores de los cuales justamente participé solo yo por suerte, vamos a decir, porque eso me dio una exclusividad al departamento de Itapuá para que se lo pueda promocionar ¿Qué promocionaste, por ejemplo? ¿Qué preparaste? En realidad, como es Santa Sede, ellos tienen ya un plan de trabajo y un plan máster turístico en lo que se refiere a las rutas jesuíticas, que tiene mucho que ver con nuestras ruinas y lo que es justamente lo que sería la Santa Sede por la parte religiosa Entonces, es como un enlace que ellos hacen y les gusta a los turistas europeos justamente el recorrido que se tiene en base a la historia y en base a las estructuras que tenemos acá, la parte de reducciones jesuíticas y obviamente lo que podría hacer es explotar ya a nivel general las visitas una vez teniendo esa ruta turística guiada por empresas o así también por las propias instituciones públicas como la Senatur o la Gobernación de Itapuá Es muy interesante esas muestras a pedrieras. En San Paulo se suele realizar cada año también un evento así Así es. Vamos a decir de promoción turística a nivel general, ¿verdad? Pero como digo, en la parte turística religiosa Itapuá tiene mucho Pero a mí me gustaría vender un poco más, no solamente las reducciones jesuíticas Por eso acompañamos justamente y hablamos con la ministra de que hay que agregar más valores en lo que sería Y bueno, la Expo es justamente un enfoque interesante también, ¿verdad? Invitando también a la Expo, a los mayores exponentes a participar de eso De alguna manera creemos que esto va también tener sus frutos en un futuro no muy lejano ¡Gracias!